Una de las cosas que estaba pensando esta semana, estaba haciendo la hora silenciosa en el texto de Ebreo capítulo 2 y dice que tenemos que poner más diligencia en atender las cosas y que hemos oído, hablando de la palabra de Dios dicha por el Señor Jesucristo. Y que no debemos descuidar. Y a mí me hizo pensar un poco eso. En una ocasión estaba hablando de un joven que era muy estudioso de la vida, pero estaba teniendo muchos conflictos con autoridades, con grupos en su hábitat, digamos en su lugar de ministerio y de aprendizaje de esa visión. Y lo que le pasó fue que él cambió el estudio bíblico por la devoción. O sea, dejó de lado la devoción para dedicarse a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y ahí se generó en la vida de él un desbalance. Y se pierde, o él perdió el foco de hacer las cosas para glorificar a Dios o hacer las cosas para yo saber más. Y tener la satisfacción de conocer más. ¿Entienden la diferencia? Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios y que nos apropiamos de eso y crecemos espiritualmente y quizás nuestro intelecto se desarrolla también y tenemos más claras las cosas, tiene un solo propósito. Ser un cambio de bendición. Pero si nosotros, fíjense que la Escritura nos dice que nosotros tenemos que estar en permanente unión con Dios, con el Señor Jesucristo. En Juan 15, hablando del Señor de la vida y los pámpanos, para la reproducción es necesario estar unidos a la vida. Yo soy la misma, vosotros los pámpanos, nadie puede hacer nada si no está, no permanece en mí. ¿Sí? Y entonces, si alguno permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Entonces, la relación con el Señor Jesucristo, la devoción con el Señor Jesucristo, es la base de la vida cristiana y lo que permite que nosotros nos desarrollemos y cumplamos el propósito de dar fruto. ¿Y de dónde sale la semilla que se sienta? No, 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 estamos hablando en el reino de lo natural, ¿sí? Tenemos, sos una, es una planta. Del fruto. Del fruto. O sea, fíjate qué importante es dar fruto. Porque de la semilla viene la reproducción. Así que, enfoquemos, o sea, permanezcamos unidos al Señor, mantengamos nuestra vida devocional, estudiemos la Biblia, tenemos que lograr hacer todo, ¿sí? Y no descuidar nada. Y entonces ahí el Señor nos va a ir dando el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Quería compartir esto, porque es la doctrina de la Biblia, ¿no? Y el punto 3 decía, la evidencia personal dice que la Biblia es un libro poderoso, testimonio de vidas salvadas. La nuestra. Nosotros, ya que se acuerda mismo, es la evidencia externa de la Biblia, que es un libro histórico, que está, es el mejor documentado de todos los tiempos. No hay libro mejor documentado que la Biblia y las historias que la Biblia cuenta, aunque algunas sean historias de milagros, son ciertísimas, porque hay multitudes de testigos que participaron en la transmisión de la Biblia y cuando se copió. ¿Se acuerdan de los nombres? Después la evidencia interna, lo maravillosa que es la Biblia, del hecho de que no tenga contradicciones, que es un conjunto de 66 libros, o si decís que los salmos son 7 libros, son 70 libros, vos tenés ahí distintos autores de distintas clases sociales, de distintas clases intelectuales que Dios usó para escribir la escritura, para que llegue a nosotros la escritura, y es algo maravilloso que no tenga contradicción, que tenga toda la unidad que tiene, y que todo lleve a un hilo conductor, que es el plan de la salvación y la gloria de Dios. Y ahí vimos la evidencia personal, es que nosotros recibimos un día la palabra de Dios, y Dios nos salvó. Y después, finalmente, Jesús dijo que la Biblia venía de Dios. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? Bueno, ahora voy a pedir un lector como de costumbre. Peto, ¿te gustaría dirigirnos a la lectura? Desde el número 1. Él reconoció al Espíritu como el autor. Mateo, 22, 43. Vamos a leer los textos de esto porque es muy importante. Vamos a leer los textos de esto porque es muy importante. Muy bien, ¿alguien que lo quiera leer? ¿Cualquiera? ¿Lo tenga? Él les dijo, pues como David en el Espíritu, le llama Señor diciendo... Ese texto lo que está diciendo es casi tanto a un salmo, por la duda, como no recuerdo exactamente cuál es, no lo voy a decir, porque pensaba que era el 2, pero independientemente de eso, lo que les quiero decir es esto. Fíjense la expresión. El Señor Jesucristo dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor. ¿Qué quiere decir? El Rey David es uno de los escritores de la Biblia. Estaba escribiendo un salmo, un salmo que llega hasta nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo lo lee, o sea, cita el salmo, dice que David lo escribió en el Espíritu. O sea, le está atribuyendo al Espíritu Santo una influencia, un control que hace que David escriba el pensamiento del Espíritu, y no el pensamiento de David. ¿Viste que la Biblia dice que ninguno de nosotros puede llamar al Señor Jesucristo Señor, sino por el Espíritu Santo? Nosotros, el hombre natural, no puede reconocer a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Solamente un creyente puede entender la dimensión y reconocer a Jesucristo como Señor. ¿Sí? Y lo dice claramente, y que no es por... Fíjense el Señor Jesucristo y cuando Él pregunta a los discípulos, ¿Quién dice los hombres que soy? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y el Señor, como una felicitación, pero no le da una felicitación a él. Le dice, sos bienaventurado, pero le dice felicitación que descubriste algo. Dice, sos bienaventurado, considerate dichoso, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí, a mí me encanta humillando a mí mismo cuando tengo buenas ideas. ¿Cómo es esto? Normalmente, cuando tengo una buena idea que es una buena idea espiritual, yo digo que se me la dio el Espíritu Santo. Un amigo, estaba una vez conmigo hablando de un tema y él estaba orgulloso de su idea, ¿no? Y yo, como vi, estaba bastante inflado con esa idea. Estoy convencido que esa es una idea espiritual. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque esa idea es tener el Espíritu Santo porque vos no sos tan inteligente como va a poder tener esa idea por vos mismo. Y es así. Las ideas espirituales son dadas por Dios. Y cuando hablamos de la Escritura, y la Escritura, en este caso, el Señor Jesucristo cita claramente, no es por la sabiduría de David que escribió, no es por el discernimiento que David tenía, por la capacidad intelectual que David tenía, sino por la influencia de David, por su comunión, porque en ese momento el Espíritu lo tomó y lo utilizó para su vida. Sí, así que lo importante es entender que la Biblia viene de Dios, él reconoció al Espíritu como el autor. Número dos, Beto, él citó la Biblia como la autoridad. Mateo 22, 29, y 24, bueno, 22, 29 lo tenemos dando vuelta a la hoja, aquí que lo lean. Entonces respondió Jesús y les dijo, el rey ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo viene la mente, esto es interesante, esto sí que es humillante para la gente a la que va dirigida. Bien, los rabinos lo quieren hacer pisar el palito al Señor, ¿no? Y le dan una pregunta que aparentemente no tenía respuesta, que es la historia de la mujer que tuvo siete maridos, ¿no? porque se le iba muriendo. Y por favor, eran valientes los muchachos que seguían pasando con la mujer y ya se le había muerto guapo y ya pensaban que es adiós. ¿Mejor? Pero bueno, esto, siete hermanos los enterrotos, ¿sí? Y después se muere la mujer, porque obviamente en algún momento les tocaba. Y le dicen, ¿de qué de quién va a ser ella en el cielo? Porque ellos no creían que había resurrección. Entonces el Señor le dice, erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y le dice, está diciendo, primero que no tienen ni idea. Segundo, que son ignorantes, porque ellos ignoran las Escrituras y ellos eran sacerdotes. Y no es, y como ignoraban las Escrituras, no podían tampoco conocer el poder de Dios. Les dijo el comercio. ¿Sí? Muy fuerte. Pero bueno, era el Señor, tenía una autoridad que lo podía hacer, pero acá dice que claramente él citó la Biblia como la autoridad. Ustedes están con su sabiduría tan totalmente equivocados, la Biblia es lo que tiene, lo que contiene sabiduría. Por eso les habla de ignorarlas y ahí el poder de Dios también. Y el 24, 5 dice porque vendrán muchos en mi nombre y siento que yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, por eso este no lo menciona. Sigo. Proclamó su singularidad. Hablamos del Señor Jesucristo hablando de la Escritura. Mateo 5 17 Mateo 5 Mateo 5 17 quien lo tiene lo puede dejarlo. No pense que he venido para abrogar la ley de los profetas o he venido para abrogar que no para cumplir. Ahí el Señor Jesucristo proclama su singularidad. Él no va a abrogar nada. Él viene a cumplir. ¿Sí? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. El 18 Siguiente. Sí, sí. El 18 Porque el decierto óptico que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una gota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Qué afirmación impresionante, ¿no? Ustedes esperan que las personas cumplan con lo que se comprometen. Yo sí. Sí, yo todos esperamos que cumplan. ¿Y cuál es la realidad? Que a veces no se puede es una buena es bueno eso porque a veces hay ciertas situaciones que uno se compromete pensando que con la intención de cumplir pero las circunstancias te condicionan y te hacen cambiar. Por ejemplo, yo firmé hace 15 días el contrato de renovación de mi casa y ahora me estoy mudando. Cuando yo lo firmé lo firmé porque era un compromiso yo hacía 6 meses que lo tenía que haber firmado por eso también lo firmé porque era un compromiso que habíamos hecho y él en confianza me fue a hacer el contrato a mí y bueno, después lo firmamos. Y ahora me voy porque él ya sabía que yo quería venirme para acá. Entonces, a veces uno lo hace con la intención de cumplir pero a veces hay ciertas situaciones que hacen que uno cambie por distintas razones. Y después también hay otras situaciones como por ejemplo que no quieren cumplir como sería la situación de que yo estuviera en esa casa y decidiera no parar. ¿Sí? Porque ya una cuestión no de imposibilidad de parar sino una decisión. ¿Entienden? de yo no querer cumplir con el compromiso que lo tomo. Pero Dios va a cumplir hasta las promesas más pequeñas. ¿Sí? Por eso la Biblia es singular, única. ¿La llamó? Perdón, Beto. La llamó la palabra palabra de Dios. Juan 10. Por favor, busquen para leer. Se llamó Dios aquello a quienes vino a la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Bueno, palabra de Dios. Vamos a avanzar porque si comento todo mucho vamos a tardar mucho. Cinco. Creyó en los profetas Mateo 22, 19, 24, 19. Bueno, y acá creyó Beto creyó en Noé. Lucas 17, Lucas 17, 26. Ese sí lo vamos a leer. Vamos a leer. Como fue los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Y bueno, ¿el Señor Jesucristo está dejando alguna duda sobre el hecho de que Noé existió? No. Y el mundo, ¿qué piensa de la historia de Noé? O sea, la mayoría la ve como algo mitológico. Pero cuando encontraron la barca, muchos de los hijos empezaron a creer y muchos creyentes creyeron más. Sí, ahí estaban diciendo que encontraron. Bueno, ese fue un buen punto, que había gente que... Pero digamos que... ¿Ustedes conocen gente que se convirtió porque descubrió en el arca? No. No, sin embargo, el Señor Jesucristo creía como un hecho cierto, no es una cuestión intelectual, es una cuestión de convicción. ¿Me comprenden la diferencia? Entonces, acá nosotros, para nosotros es importante, Cristo confirma que la historia de Noé es verdadera. Cristo es Dios, Dios dice que la historia de Noé es verdadera, nosotros ya lo sabíamos porque era la palabra de Dios, pero Cristo lo confirma. ¿Qué más creyó Cristo, Beto? Creyó en Adán y Eva, Mateo 19. Vamos a leerlo. ¿Quién lo tiene en la ley, por favor? Él respondiendo en el libro, ¿no habéis pedido el que los hizo al principio varón y hebra los hizo? Y entonces, ahí, hablando del principio y de la creación, hablando de que Dios creó dos personas, un varón y una mujer, refiriéndose a Adán y Eva, el Señor Jesucristo está diciendo que es una realidad, la historia de Adán y Eva. ¿cuántas personas conocen ustedes que dicen que es una pavada lo del fruto? Un montón. Muchas personas piensan que la iglesia enseña que el pecado de Adán y Eva fue tener intimidad matrimonial. No tienen ni idea del diseño de Dios. Dios les dice a ellos que tengan intimidad matrimonial para procrear y la gente del mundo piensa que es el pecado. Yo no sé de dónde lo sacan, pero bueno. Después hay que estar explicando en el 5 de mes. No puedo ser loco. Pero bueno, Cristo creyó en Adán y Eva y eso también confirma la escritura del Antiguo Testamento y la historia de Adán y Eva. ¿Qué más? ¿Qué más creció Cristo? Son las conocidas. Mateo 10.15 El Señor Jesucristo hablando de la guerra de los judíos que conocían bien la historia de Sodoma y Gomorra confirma que hubo un juicio a esas dos ciudades ¿Qué les pasó a Sodoma y a Gomorra? Se cayó todo el cielo. Vinieron unos ovnis y les tiraron algo del cielo. ¿Qué mal? No. La Biblia. Pero vieron que hay tantas teorías tantas teorías tantas favadas que escuchás sobre todo cuando alguien quiere escarnecer un poco a alguien que está testificando les tiran y se tiran cosas. Muy mentirado. Estaba predicando que un adicto y no saben que un adicto. Me dijo algo abrió la Biblia y dice y creó Dios toda planta y vio Dios que era bueno. ¿Ves? El cannabis es bueno. Así que yo lo disfruto. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Por qué no te comés una ortiga también? ¿No? Si es bueno. ¿Ves? Claro. Una ensalada de alfalfa. A ver, no te caen. ¿No? Bueno. Más amistad. Este... ¿En qué más creyó Dios? Creyó en Jonás. Mateo 12.40. Vamos a escuchar. Mateo 12.40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la Tierra tres días y tres noches. No es cierto que todavía la historia de Jonás es una historia polémica y los incrédulos dicen que no es posible. Y después hay algunos que salen a buscar historias de personas que fueron tragados por peces y los encontraron, sacaron el pez y encontró una persona adentro. Yo he visto en la tele documentales porque hace documentales de todo tipo, pero una de las historias por ahí más increíbles es que Jonás sobreviviera tres días en el vientre del pez. Sin embargo, el Señor Jesucristo confirma que eso es palabra de Dios y que es cierto. ¿Cómo sabemos si tenemos los libros correctos? Bueno, obviamente terminamos con una unidad para darle el cierre sobre la evidencia que nosotros tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios. Jesús finalmente dice que la Biblia venía de Dios y vemos al Espíritu Santo como el autor, también sabemos que el Padre es el autor y que el Hijo también es el autor, el Hijo es el Verbo, así que los tres. Cita la Biblia, proclama la singularidad, la llama palabra de Dios, creyó en los profetas, creyó en Noé, en Adán y Eva, en Sodoma y Gomorra y creyó en Jonás. Nosotros sabemos por la evidencia externa, por la evidencia interna de la Escritura, por la evidencia personal en nuestra vida y sobre todo por lo que el Señor Jesucristo dice acerca de la Escritura que la Escritura es la palabra de Dios. Toda la Escritura. Ahora, vamos a meternos en el tema que se llama Canon. No vamos a hacer un gran estudio de esto, pero van a tener algunas preguntas seguramente y quiero que las hagan. Así vamos a leerlo y después vamos a comentar esto. Adelante. ¿Cómo sabemos que tenemos los libros correctos? El primero, el testimonio de la Biblia. Jesús reconoció el canon del Antiguo Testamento. Lucas 24, correcto 4. Muy bien, vamos a leer ese texto, por favor. y les dijo, estas son las palabras que vos hablés, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. fíjense que el Señor hace una mención de las tres divisiones que los judíos tienen de la Escritura en el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los ángeles. Lo mismo que nosotros, hemos hecho más divisiones, pero para los judíos, la ley eran los cinco primeros libros, los profetas son los históricos y los profetas y los ángeles son los libros puéticos. Y tenés todo el canon del Antiguo Testamento. O sea, el Espíritu no dejó ninguno de los libros que ellos conocían. Además, ¿a quién les está hablando? ¿A quién? A judíos. Las personas que escucharon esas palabras identificaban el canon del Antiguo Testamento que ellos usaban hasta ese momento como la referencia a la cual Cristo se dirigía. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ellos no tuvieron dudas. Ellos dijeron ¡Ah, Isaías era inspirado! ¿Me entienden lo que quiero decir? El Señor agrupó los tres grandes, o sea, dividió los tres grandes grupos de la Biblia del Antiguo Testamento y dice todo se tiene que cumplir. Y ellos tenían todo el libro, ellos lo conocían bien, ellos sabían bien a qué se estaba refiriendo y el Señor Jesucristo confirmó que el canon del Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy completo como el Señor Jesucristo lo tenía, eso es la palabra de Dios y todo se tiene que cumplir. Adelante, Luis. Pedro reconoció parte del canon del Nuevo Testamento Segunda de Pedro 3.16 Ahora, vamos a leer Segunda de Pedro 3.16 Casi en todas sus epístolas hablando de ellas de estas cosas entre las cuales hay algunos difíciles de entender las cuales los notos en constantes tuercen como también las otras escrituras para su propia tradición. Hay que leer desde el 15 ¿Pueden leer el 15 y el 16 completo, por favor? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o sea escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Sobre qué está hablando? Sobre las cartas que escribió Pablo Sobre las cartas que escribió Pablo y observen al final del 16 dice como también las otras o sea que las cartas de Pablo Pedro las reconoce como como escritura y si la reconoce como escritura le está dando categoría de de palabra de Dios o sea escrituras y palabra de Dios en la Biblia es lo mismo ¿Sí? o también las otras escrituras del Antiguo Testamento la igual al Antiguo Testamento y de esa manera le da categoría de palabra de Dios Pedro reconoce entonces una gran parte del Nuevo Testamento como palabra de Dios en su propia epístola ¿entienden lo importante de esto? Sí Buenísimo Una pregunta ¿Sí? ¿Qué significa un doctor? ¿Indocto? que que no estudió ¿Alguien que no sabe? Claro sí, claro que un doctor es alguien que estudió mucho acerca de un tema un indocto es alguien que no estudió nada ¿Sí? imprivativo indocto opinólogo diríamos ¿Conocen algún opinólogo? el tipo sabe todo opina de todo ¿Sí? y ya tiene tres meses creyente y ya es experto en la Escritura y yo doy versículos eso es un doctor ¿Sí? Ustedes están estudiando acá porque tienen la sabiduría suficiente para darse cuenta que necesitan crecer en el conocimiento y son los únicos que se equivocaron del profesor pero después todos los demás el material es bueno por eso por eso aprenden bueno sigamos sigamos daba la ayuda del Espíritu Santo ustedes son preciosos para el Señor y para mí también bueno Pablo reconoció una inspiración en común tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en un solo versículo Primera de Timoteo 5 de 18 bueno este es un versículo muy importante lo van a encontrar ¿a dónde piensan que lo van a encontrar? escucho risas pero no ¿dónde? el primer de Timoteo 5 de 18 ah muy bien muy bien Primera de Timoteo 5 de 18 y ¿dónde más? lo van a encontrar en el examen ¿eh? ahí va a estar firme porque es un versículo más importante escucho Primera de Timoteo 5 de 18 pues la escritura dice no podrás gozar al buey que trilla y digno es el obrero de su salario muy bien ¿dónde está no pondrás gozar al buey que trilla? ¿en el Antiguo Testamento o en el Nuevo? en el Nuevo 25 cuartos también me parece que está conmigo ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿qué dice? ah mirá el buey que trilla está en el Antiguo Testamento y digno es el obrero de su salario en Mateo 10.10 y Lucas 10.7 entonces la escritura tanto de Deuteronomio el Antiguo Testamento como Mateo y Lucas son escritura ¿entienden lo que hace el apóstol Pablo en un solo versículo? igual a la escritura del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento le da las dos categorías de escritura ¿entienden lo que estoy diciendo? me he descubierto si no entienden díganme porque otra vez leímos el versículo pues la escritura dice una sola escritura no podrás gozar al buey que trilla Antiguo Testamento y digno es el obrero de su salario Nuevo Testamento en un solo versículo le da categoría de escritura a palabras del Antiguo Testamento y a palabras del Nuevo Testamento entonces es escritura tanto el Antiguo como el Nuevo las igual y eso es un es muy importante fíjense como lo dice el material Pablo reconoció la inspiración en común tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento en un solo versículo y después del Apóstol Cuervo dice toda la escritura es inspirada por Dios el Antiguo y el Nuevo sí adelante no me acuerdo donde está una carta de Pablo que dice que era clara y hablo como hombre sí el Señor dice y ahora hablo como hombre y dice no sé qué cosa no me acuerdo ahora que se refiere el matrimonio las cosas así porque o sea cuando hay la clara que habla habla si digo yo no el Señor dice el Señor no yo que la Biblia permitió que quedara registrada la opinión de Pablo que se tiene pero no como mandato digamos no pero si el Espíritu Santo permitió que esté no debe ser porque era una idea que estaba equivocada como ejemplo no lo que pasa es que el hecho que esté en el escrito inspirado le da la categoría de escritura a lo que está diciendo lo único que la única salvedad que hace el apóstol Pablo es sobre este tema no hay mucha luz no hay luz esto es lo que dice el Señor y esto lo digo de mi opinión ¿sí? y bueno está ahí y vos decís ¿y es inspirado? sí es inspirado porque está escrito ¿sí? ¿es la opinión de Pablo? sí es la opinión de Pablo ¿quedó registrada? sí quedó registrada ¿tengo que obedecerla? está en la escritura después te sirve como testimonio y tiene ese valor y no y después si querés buscarle mala vuelta ¿y cómo le tengo que obedecer sí o sí? bueno ya ahí me empezás a enfermar ¿no? este eso es algo tan es como la opinión de personas espirituales sobre temas que no están claros ¿qué haces vos? ¿las obedeces o no las obedeces? la mayoría de las veces las vas a obedecer porque son personas que tienen experiencia en las cosas de Dios ¿sí? y la mayoría de las veces que las desobedeces vos te llevas el daño ¿me entienden? ¿entienden lo que quiero decir? entonces eso eso es eso lo que está diciendo solamente es una opinión salva basada en che se la puso el pago ¿no? si el profesor no habrá tenido de tal impreso en la escritura que un hombre de Dios puede dar consejo o bien o sea puede ser una idea tomarlo como base para cuando el chá se consejo y el pastor puede ser una buena idea nunca lo vi desde ese punto de vista pero lo que lo que lo que es importante es eso uno tiene que entender en la en la vida que en la escritura está la fuente de sabiduría para todas las situaciones de todos los seres humanos hay cosas que Dios ha revelado de una manera muy clara y otras cosas que hay revelación pero hay que estudiar un poco más y como hay tantos seres humanos en el mundo hay tanta diversidad de casos porque somos todos diferentes y únicos y irrepetibles no hay dos iguales en el diseño de Dios de cada uno de nosotros ¿eh? si si claro así es más lindo más divertido vamos conociendo como es cada uno y cada uno tiene sus matices y uno puede ver personas más parecidas ¿si? pero la verdad es que son distintas ¿si? me acuerdo estábamos en una clase de de Biblia estábamos enseñando a predicar a algunos chicos y había uno que se destacó y el padre de ese chico era era un hombre que en ese momento estaba apartado pero que había sido un buen maestro de la Biblia en los tiempos que estaba en comunión con el Señor y alguien que era un compañero del ministerio mío dice ay este salió del padre no es como enseña yo lo miro y le digo nada pasa que el Espíritu Santo no le dio la enseñanza eso lo le dio el padre me quedó mirando y no me dijo nada pero entienden lo que estoy diciendo o sea Dios nos da como Él quiere somos irrepetibles no tiene que ver con herencia cuestiones personales sí pueden ser cuestiones de cómo nos expresamos sí nuestros hijos se nos parecen pero son de ti yo lo veo con mis hijas yo lo veo como pensaba que mi hija mayor se parecía a mí en el temperamento se casó y la vi a la madre igual que la madre y qué sé yo y 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 pero bueno así como hay cada persona es cada uno hay un hay un consejo abierto para que si para que lo podamos tomar sobre todo en temas como como eso donde tanta controversia o tanta diferencia de opinión ¿sí? no sé si me fui por la rama con el con la respuesta pero ¿quién lo había preguntado? sí yo me la jugaba que eras vos pero este pero gracias por la pregunta sí está bueno está bueno lo tenemos que considerar y además si alguien te lo pregunta vos podés dar una respuesta Dios permitió que esta de ellas me parece que tiene mucha está es una muy buena idea yo no yo digo porque también hay muchos videos con comentarios también yo les comparto lo que yo pero no para cualquiera lo que lo que quiero decir es no no o sea cada idea tenemos que examinarla y filtrarla por la Biblia si no tiene contradicción con la Biblia ya es un punto muy a favor y podemos tomarla y considerarlo como una buena idea lo que no tenemos que darle es categoría de infalible ¿me entienden? eso es lo único podemos ser amplios pero no tenemos que ser absolutos ¿me entienden la diferencia de lo que estoy diciendo con ahí miren nosotros vamos a ir estudiando la Biblia y van a querer tener respuesta para todos como ya habrán visto yo a algunas cosas no le doy respuestas absolutas porque no hay porque no hay una respuesta absoluta o yo no la conozco pero en la mayoría de los textos que no tienen nadie tiene una respuesta no busques una respuesta absoluta ¿me entienden lo que quiero decir? y siempre hablo lo mismo yo he escuchado personas perdiendo el tiempo discutiendo sobre los gigantes de Génesis 6 y yo les para mi es una pérdida de tiempo ¿si? hay dos posiciones dos ideas de algo que pasó hace un montón de tiempo y que no nos afecta para nada ni que nos cambia para nada a algunos le gusta que haya sido gigantes porque eran ángeles caídos con mujeres y tuvieron un gigante y otros dicen que la descendencia de Zed que se mezcló con la descendencia pagana de la época y que se yo no sé fue hace muchos años lo único que sé es que había gigantes que eso lo dice ahí en la Biblia y después no hay aclaración no discuta sobre eso bueno ¿qué hora es? ¿te tenemos tiempo todavía? ¿quién? ¿cuánto? tres ¿tres? bueno debíamos leer la última parte que yo ya se los leí pero se los expliqué pero el hecho es que primera de Timoteo 5.18 es un versículo sorprendente en este verso de Timoteo es un versículo desde el Eucronomio en el Antiguo Testamento y desde Lucas en el Nuevo Testamento y ambos los llama escritura muy bien número dos ¿podrían leer esto? número dos la historia de la iglesia los libros los libros fueron incluidos en el Nuevo Testamento sobre la base de bueno estamos hablando de recuerdenme el tema ¿cuál es el tema del que estamos hablando? del cano del cano ¿cómo sabemos que tenemos los libros correctos? ¿si? entonces tenemos número uno el testimonio de la Biblia ¿cómo sabemos que Jesús reconoce el Antiguo Testamento como cano como escritura Pedro reconoce las epístolas de Pablo como escritura Pablo reconoce el Antiguo y el Nuevo Testamento en un solo versículo como escritura ¿si? y ahora vamos a ver la historia de la iglesia cómo reconoció a los libros que hoy tenemos y cómo le dio categoría de escritura vamos a escuchar ahora de vuelta los libros fueron incluidos en el Nuevo Testamento sobre la base de autoridad de un apóstol P enseñanza de la verdad C confirmación de la iglesia el Nuevo Testamento tiene autoridad ocular tras tras C o sea hay personas las personas del Nuevo Testamento que escribieron tienen las personas que vieron los hechos que no los dejan en ti ¿los evangelios? los evangelios por ejemplo Mateo fue el apóstol fue un apóstol Marcos fue amigo de Pedro y anotó sus recuerdos Lucas fue amigo de Pablo y Juan también fue un apóstol fue un apóstol muchos piensan que los libros del Nuevo Testamento fueron elegidos por el concilio de algunas personas eso no es cierto un concilio si reconoció los libros del Nuevo Testamento cuatrocientos años después de escribir pero eso fue después de trescientos años de que estos libros fueron usados en las iglesias esto fue hecho en respuesta a los falsos maestros que estaban tratando de agregar nuevos libros a la iglesia bueno se los explico rápidamente aunque la historia de la iglesia es muy amplia al respecto en el año cuatrocientos si se había un concilio para poner para ordenar el canon del Nuevo Testamento ¿qué pasó? había iglesias que tenían fragmentos tenían las epístolas de Pablo a veces venían las epístolas de Pablo con el libro de Hebreos y algún otro libro más eran como rollos y en esos rollos contenían todos esos libros esas colecciones después tenés cartas circulares que Pablo mandó y se iban cambiando las iglesias las cartas ¿se acuerdan? los rollos se iban cambiando también y iban leyendo las escrituras en distintas iglesias ahora no había solamente escritos correctos había de todo tipo de escritos dando cuenta entonces llegó un momento que fue necesario ordenar ese tema y la iglesia se juntó para reconocer qué libros tenían categoría de inspirados ¿eso lo hicieron porque eran muy inteligentes? me dicen que no ¿y cómo lo hicieron? para no equivocarse sí pero tuvieron que tener dependencia ¿en quién? en el Espíritu Santo no te equivoques los libros de la Biblia no lo determina ningún concilio el concilio sólo reconoce la Biblia la escribió que son las ideas de Dios escritas a la manera de Dios habiendo Dios utilizado una persona por su voluntad ¿sí? pero el libro no es o sea la combinación del Nuevo Testamento no es por idea de persona solamente lo reconocieron ¿cómo lo reconocieron? si fue escrito por una apóstola si contiene la verdad y si la iglesia lo reconoce o sea todas esas son cosas importantes ¿por qué? porque la iglesia sabe o sea diciembre la verdad del error somos creyentes tenemos el Espíritu Santo ¿sí? la iglesia ya estos libros los venía usando y ya la iglesia los tomaba como palabras de Dios no fue que se les ocurrió a ellos decir bueno son esto son esto son esto ¿entiendes lo que quiero decir? la iglesia tuvo 300 años para ser edificada con estos libros por ejemplo yo siempre recuerdo el martirio de Marcos de el sobrino de Bernabé compañero del apóstol Pablo en el primer viaje misionero el libro el libro el evangelio de Marcos el autor del evangelio de Marcos o sea quiere que tiene el recreo solo decirles esto él tenía en en su iglesia donde él es él es capturado de una iglesia en Egipto y es arrastrado por un caballo o sea lo mataron y lo arrastraron por todo el pueblo con un caballo hasta que se murió eso fue la manera en que murió Marcos que estuvo testimonio de haber sido útil en el ministerio que estuvo un tropezón pero muere dando gloria a Dios ¿sí? en esa iglesia en esa iglesia estaba el rollo que estaba compilado todos los libros de la todas las escrituras paulinas y el libro de Hebreos por eso a veces se piensa que el libro de Hebreos ha sido escrito por Pablo no hay no hay no hay no hay evidencia interna de la pero eso lo vamos a charlar después vamos al recreo le dejo con todas estas ideas en la cabeza y después retomamos estábamos en este tema de que el concilio si reconoció los libros pero ya la iglesia por eso le di el ejemplo de de la iglesia de Marcos ahí en en Egipto ellos ya tenían porciones de la Biblia y ellos la estudiaban la repasaban la reconocían como parte de la escritura ¿sí? lo único que hizo este concilio fue determinar me preguntaba Andrea ¿qué significaba la palabra cana? ¿alguien sabe? la palabra significa sencillamente vara de medir ¿qué significa? que algunos dan la talla y otros no dan la talla ¿sí? por ejemplo yo me acuerdo que vos te vas a acordar nosotros estábamos en la iglesia de San Miguel y el pastor de la iglesia era muy alto como yo y la esposa era muy alto también entonces los pibes eran gigantes ¿no? y tenían siete años que eran el pelotero y la medida sobrepasaba la medida no los dejaban encontrar y lloraban los pibes porque no pudieran entrar al pelotero a jugar porque no les creí que tenían siete ni decían que tenían nueve porque eran gigantes entonces hay una medida y o sobrepasar la medida de la escritura es imposible pero lo que quiero decir es que hay una medida a la medida a la que se tiene que ajustar para ser reconocido como escritura ¿entienden? lo que quiero decir la medida que fuese escrito por un apóstol o por un amanuense del apóstol en el caso de Lucas y de Marcos que ellos escribieron los recuerdos tanto de del apóstol Pablo Lucas no de la vida del señor pero si de lo que investigó Lucas sobre la vida del señor con otros creyentes con el sello del apóstol Pablo y todo el libro de los hechos si ya con la primera parte de la historia de la iglesia a través del ministerio del apóstol Pedro y después del apóstol Pablo del cual ya Lucas fue un como es un compañero del ministerio después todos los otros libros del nuevo testamento tienen por autor algún apóstol o algún profeta reconocido por ejemplo Judas está reconocido Judas el hermano del señor Santiago algunos los reconocen como apóstoles pero ellos no están dentro de los doce se entiende lo que estoy diciendo ¿no? sin embargo bueno fueron testigos de la vida de Cristo sus hermanos según la carne y líderes de las iglesias y sus escritos fueron reconocidos como escrituras por la iglesia ¿si? por el Espíritu Santo nunca es por otra por otra razón ¿se imaginan que sería y el libro de Hebreos que no sabemos quién es el autor pero la iglesia desde temprano tenía la colección de los de las de las epístolas de Pablo y el libro de Hebreos por eso se creía que el libro de Hebreos era escrito por el apóstol Pablo pero si vos lees el libro de Hebreos no vas a encontrar nunca una evidencia de la autoridad apostólica en el libro ¿tienes alguna salutación en el libro? no hay no buscala no la encontrar yo hoy estaba leyendo si hiciste la hora silenciosa en esta semana en el capítulo 2 habla dice que la escritura fue confirmada por los que oyeron pero bueno esto es solamente un bonus tengo ganas de hacerlo pero no debería fijate el 3 de capítulo 2 dice ¿cómo escaparemos nosotros? se incluye si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron ¿quiénes son los que oyeron? los apóstoles él evidentemente dice nos fue confirmado él no es un apóstol ¿me entienden? como el libro solo te está diciendo que no es el apóstol Pablo porque el apóstol nunca dice me fue confirmado a mí me fue dada la palabra dice el apóstol Pablo y por eso yo no creo que sea el apóstol Pablo sin embargo bueno hay muchas personas hay gente hay varias teorías no se puede saber con seguridad ¿sí? pero desde desde los tiempos fundacionales de la iglesia la epístola fue incluida entre las epístolas de Pablo y se leía como escritura y la iglesia la reconoció como escritura y da la talla y si te falta el libro de hebreos en el Nuevo Testamento tenés un agujero negro que no puede saber nada del sacerdocio de Cristo ¿sí? es un libro extraordinario el libro de hebreos una bendición entonces ¿por qué es la palabra de Dios? no hay otra razón y vos si vos sacás el libro de hebreos de la colección de libros del Nuevo Testamento te queda un espacio donde todo lo que vos sabés sobre el sacerdocio de Cristo y sobre la obra de Cristo en el cielo la perdés si vos cualquier libro del Nuevo Testamento lo sacás es un tesoro irrecuperable para la iglesia sacás primera de Timoteo te quedás sin saber nada sobre el gobierno de la iglesia ahí sabés que hay ancianos hay diáconos cómo se tienen que manejar los temas de la iglesia toda la regla para eso está ahí sacás primera de Corintios no sabés cómo se disciplina un hermano no sabés cómo tratar temas de pecado no sabés cómo tratar temas de admisiones todos los libros del Nuevo Testamento tienen un propósito sacá uno de los cuatro evangelios te quedás sin o sea la pintura de Cristo no puede quedar sin nada si sacás Mateo te quedás sin el rey si sacás sin Marcos te quedás sin el cielo si sacás a Lucas te quedás sin el hombre si sacás a Juan te quedás sin Cristo Dios 100% Dios o sea la pintura de Cristo completa te la dan los cuatro evangelios te falta uno y es incompleta Juan Marcos es Mateo reconoce o sea presenta a Jesús como rey Marcos como siervo Lucas como hombre y Juan como Dios entonces realmente ellos lo que hicieron fueron fue reconocer y tuvieron en cuenta esas tres cosas viene de un apóstol o de una persona que tenía autoridad apostólica aunque no haya sido apóstol haya tenido autoridad apostólica para escribir el libro tenía el sello de un apóstol en el libro si Marcos escribe lo recuerdo de Pedro Pedro lo confirma y la iglesia lo usa no hay secreto y así la iglesia se juntaron cuando vos estudiaste la iglesia la organización de las iglesias en la antigüedad era con lo que nosotros hoy o sea un sistema más parecido a los católicos en cuanto a lo episcopal que a lo que nosotros tenemos hoy como iglesias independientes ¿qué quiere decir? que había un siervo que estaba muy preparado que era de los mejores discípulos que tenía una tarea de pastoreo y de gobierno sobre grupos de iglesias y sobre zonas ¿sí? no es que había un papa porque no había el obispo de Roma igual que el obispo de León y no o sea eran con siervos no sé si se entiende igual que iban a hacer una decisión se juntaban los obispos y los principales pastores y ancianos y se juntaban para hacer decisiones espirituales y nosotros tenemos muchos resultados de esos concilios en este caso el concilio de León lo que hizo fue reconocer los libros y organizarlos y los tenemos así a todos y no sé como le dio mi viejo no se hizo mil años después que se murieron todos 300 años después o sea fueron muy pocos libros todos podían saber que libros eran de autoridad apostólica y que libros eran tenían la autoridad apostólica y que libros eran los que usaba la iglesia ¿sí? y que libros contenían la verdad a mi me causó gracia no me porque viste evangelios hay un montón en la antigüedad que no son que no son palabras de Dios estaba en el evangelio de Judas una vuelta leí un escuché vi un documental sobre el evangelio de Judas y bueno lo que decía eso mentiras hay gente que se puso a escribir cosas y Dios dejó su parecer pero la iglesia lo rechazó ¿entienden lo que estoy diciendo? y ahí nosotros sabemos que la iglesia estaba cerca rechazó algunos libros y otros los tomó como la palabra de Dios como la verdad y hay un tema que es el más importante de todos que Dios nos promete en la escritura que Él va a preservar su palabra y esa es la principal confianza que tenemos por eso nosotros no pensamos que tenemos el libro del Nuevo Testamento como un concilio los compilados sino porque ellos reconocieron la obra de Dios y la escritura la tenemos porque nos dio esa escritura Dios no porque alguien dijo que eso era escritura ¿entienden? eso es muy importante ¿alguna duda sobre esto del canon? ¿alguna pregunta? ¿vos Andrés me habías hecho otra pregunta? no yo mi referencia era que el versículo dice que estaba no era con todo lo del versículo de 2 Timoteo 5 18 no vamos a volver a eso no por eso no 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 alguien tenía alguna otra pregunta que me haya hecho le pedí que la compartiera ahora avanzamos 3 el poder de Dios o sea tenemos perdón vamos a repasar 1 el testimonio de la Biblia así sabemos que tenemos el canon los libros correctos 2 la historia de la iglesia 3 el poder de Dios Isaías 48 vamos a leer vamos a leer ese texto como Dios promete que la hierba seca la hierba marchita hacia la flor pero el contraste la palabra de Dios permanece para siempre Dios va a preservar la palabra la palabra de Dios no se va a perder nunca porque Dios la sostiene no porque los hombres son tan inteligentes que se dan cuenta de cual es la palabra de Dios solo se reconoce porque tiene poder por eso acá dice es cuestión de fe Dios nos permitiría que se quedara afuera lo que el había elegido para que permanezca para siempre no me gusta esa expresión lo que el había elegido lo que el nos dio porque es un don de Dios la palabra Él nos dio para que permanezca para siempre y entonces ahí tenemos la promesa de Dios y yo lo creo no tengo ninguna duda y no tengo ninguna duda que lo que tengo acá en los originales es la perfecta palabra es la perfecta palabra de Dios y la copia que yo tengo es una buena copia confiable que dice lo que Dios quería transmitir a mi vida y a la vida de los demás bueno a veces me adelanto no le di el versículo pero bueno estaba acá gracias a Dios que así seguías 48 y nos queda claro ¿puedo terminar este tema o alguna otra pregunta? lo que yo te sugiero es dar vuelta y hacerle preguntas vos yo le por ejemplo un testigo yo estaba testificándole a un chico en un barco de una plaza y yo no sabía que el pibe estaba esperando que viniera un maestro de él de los testigos cuando vino ese muchacho estábamos hablando entonces él empezó a hacer me dice ah sos creyente si le está compartiendo el evangelio y yo bueno no ah mirá yo tengo una pregunta para hacerte y me empezó a tirar pregunta 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 pero nuevamente le digo mirá vos me preguntaste un montón de cosas y te di la respuesta ahora yo te quiero hacer una pregunta y fui a Juan 1 en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y en la Biblia la traducción del nuevo mundo de las sagradas escrituras que es la traducción que ellos usan está traducida con un defecto dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios entonces ellos parten de ahí para decir que Jesucristo realmente no es Dios sino que es un ser inferio yo le la pregunta es ¿por qué los católicos todos los evangelios los evangélicos los mormones los adventistas traducen toda la Biblia como la tenemos nosotros como la Reina Valera y ustedes la tienen distinta ¿me entendés el cambio de pregunta? ¿por qué? porque la están traduciendo mal todos están equivocados cuando ustedes solo lo traducen correctamente o sea y es una traducción como una cosa después de Ebre Isaías 9.6 no lo tienen cambiado y lo destrozazan porque un niño no se ha nacido el hijo no se ha dado y el principado se lo hace en su hombro y llamarás a su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno y el príncipe ¿cómo? ¿el niño bien nacido el hijo que no se ha dado es Dios? bueno y ahí generalmente se quedan mirando sin respuesta pero la realidad es que ellos tienen una traducción con defectos y consciente inspiración esto es muy importante Beto ¿cómo sabemos que la Biblia es cierta? una palabra freta inspiración no significa simplemente que el escritor se sintió emocionado como Handel componiendo el Mesías y tampoco significa que los escritos son necesariamente inspirados como un poema edificante en su proceso se refiere a los escritores y los escritos siendo controlados por Dios como producto se refiere solo a los escritos como documentos que son mensaje de Dios Norman e Hitler bueno tenemos que mirarlo esto porque no tenemos otra otra definición de de inspiración más que esto en este material es bastante buena si vos la analizas con detalle dice lo que no significa la inspiración inspiración no significa solamente que el escritor se sintió emocionado como Handel un compositor componiendo su obra el Mesías o sea en este caso está hablando de un músico viste que alguien dice hoy estoy inspirado si por ejemplo a Jorge que le gusta el fútbol dice hoy estoy inspirado hoy voy a hacer lo que puede llegar a decir si estoy inspirado usamos esa palabra en nuestra terminología común como diciendo hoy estoy hoy me tengo fe eso es una de las cosas a las que uno se refiere cuando estoy inspirado hoy estoy inspirado me van a salir bien todas las cosas hoy estoy inspirado voy a jugar este numerito aquí no no eso no pero entienden lo que quiere decir o sea hoy siento que tengo una capacidad superior para lograr el objetivo que tengo eso eso significaría inspiración en nuestro uso si hoy me siento imbatible no eso sería hoy puedo hacer lo que pienso lo que en otro momento pienso que no puedo hacer viste que los sentados de ético son así uno dice la verdad esto no lo puedo hacer y en otro momento dice ah Carlos como crudo todo me siento con una fuerza y a veces tomamos eso como inspiración y es el uso que le damos a la palabra de inspiración en nuestro uso cotidiano pero no es el uso de la palabra en la escritura tampoco significa que los escritos son necesariamente inspiradores o sea viste leí este esta frase de María de la madre Teresa de Calcuta que buena que buena que escrito que como es que siente inspiradora como me anima ver o sea veo que te digo yo la admiro a la madre Teresa de Calcuta no significa o sea si hay alguien que me enseña la generosidad en este mundo es ella no se si es creyente o no pero fue generosa vos con todos saben de la generosidad de la madre Teresa de Calcuta saben todos su generosidad y cuánto dinero tenía interesante ¿no? que no hace falta tener dinero para ser generoso hay que entregar el corazón pero bueno eso 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 pero bueno no es que el escrito es inspirador como un poema edificante vos sabes algunos no es cierto que algunos signos vos los cantás y o sea te llevan al cielo los signos no sé cual a mí me gusta mucho para cara por ejemplo y hay algunos signos que me gustan mucho y que marcan mi vida ¿sí? ¿te acuerdas de más propiedad? ¿eh? no no hay un himno que es más más clásico pero yo me convertí a los 15 años hace 33 34 y no estoy creo 33 y en esa época cantaba mucho más signos en el culto congregacional que en las canciones que se cantan ahora y como crecí con eso si lo escucho bien cantado o lo cantamos así en la congregación me resulta de mucha remisión ¿sí? y no se refiere a eso tampoco y acá fíjense esta es la definición eso es lo que no es inspiracional y esto es lo que sí es primero es un proceso se refiere a los escritores y los escritos siendo controlados por Dios el escritor cuando se dispuso por ejemplo el apóstol pueblo cuando se dispuso a escribir una de sus cartas estaba siendo controlado por Dios y el escrito estaba siendo controlado por Dios ¿sí? ¿entienden eso? el escrito como está escrito palabra por palabra está siendo controlado por Dios como producto ¿sí? como resultado final se refiere solo a los escritos porque ahí no dice todos los escritores de la Biblia son inspirados por Dios no dice eso dice toda la escritura es inspirada toda la escritura tiene ese control sobre lo que se escribió para que la manera que se escribió fuese exactamente la manera como Dios quería ¿entienden esto? esto es muy importante porque si nosotros decimos que las personas son inspiradas puede haber que se ha inspirado hoy las personas no son inspiradas el escrito es el inspirado y el escrito ven que no tiene nada que ver con el uso que nosotros le damos a la palabra las personas son las inspiradas en nuestra nuestro uso cotidiano en la palabra inspiración acá el escrito es el inspirado y la otra cosa es que en la Biblia la palabra inspirada es una palabra compuesta en el griego que dice esteo nuestros no hace falta que lo escriba solo esto es para que lo sepan no va a estar en el examen pero es útil pero es Dios nuestro soplado Dios soplado si no es que Dios la dictó no significa que Dios la dictó sino que Dios controló lo que estaba pasando Dios inspiró el escrito controló el escrito controló las ideas que iba a comunicar y hasta controló las circunstancias en las que el escrito fue el motivo de ser escrito para que nosotros tengamos exactamente lo que Dios quería que tuviese recuerden esto ¿qué hizo Dios en Génesis frente al muñeco de Pablo? así que si la palabra es Dios soplada la palabra tiene que ser viva y tiene que comunicar viva y ahí te das cuenta la diferencia entre lo que es verdaderamente una palabra que es soplada por lo que es el aliento de Dios que tenés ahí y una palabra que no 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 tiene ese poder por eso la palabra de Dios dice el libro de Biblia es viva y eficaz porque Dios soplada como documentos que son mensaje de Dios saben esta cita de este teólogo es una cita que está muy bien escrita me gusta mucho contiene la definición de inspiración no es una definición académica de inspiración pero si vos te acordás las claves yo creo que tenés que tenés que subrayar la palabra por ejemplo proceso donde dices como proceso ahí debería subrayar proceso la palabra controlado sería la otra cosa que a mi me parece que es clave que vos la tengas subrayada entendiendo que la persona y el escrito están controlados y después como producto yo lo subrayaría todas las frases como producto se refiere solo a los escritos y quizás solo le pondría un círculo o lo pondría un cuadradito ¿por qué? para que no te olvides que nunca se refiere a las personas cuando hablas de inspiración sino al escrito el escrito es el inspirado no la persona y tenés segundo segundo de Timoteo primero de Timoteo 3.16 para entender de que toda la escritura es lo inspirado y no las personas la base ahora sí ahora sí yo necesito tu ayuda me quedo sin la porque es importante entender la inspiración aumenta mi confianza en la Biblia la verdad tras la inspiración es que yo puedo confiar en su palabra sobre mis sentimientos valores opiniones perdón la cita es segunda Timoteo 3.16 para poner abajo del texto anterior si toda la escritura es inspirada por Dios es segunda ¿por qué es importante? entender la inspiración aumenta mi confianza en la Biblia ¿por qué? díganme ustedes un poquito háblenme un poco controlado porque fue controlada por Dios con el Dios o sea fue en el momento donde Pablo estuvo controlando a González 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 entonces nosotros ¿qué podemos copiar? es que tiene que ir es un objetivo en el que fue controlado cada una de las palabras que tenemos en el que fue controlado porque Dios estuvo en ese momento cuando hablamos cada idea es la solución por eso entonces nosotros podemos confiar que lo que tenemos es la palabra de Dios ¿sí? lo explicaste muy bien mire todos los detalles el reparto es podemos confiar que es la palabra de Dios por todo eso que vos dijiste ¿viste? vos tienes que decir confiar que es la palabra de Dios yo daba toda la explicación pero vos hiciste muy bien hiciste toda la explicación y yo hice la afirmación simple gracias la verdad la inspiración es que yo puedo confiar en su palabra sobre mis sentimientos valores opiniones y cultura propios ¿y por qué? cuando yo digo la Biblia es inspirada entonces es más importante más sabia que mi sentimiento más sabia que mi valores más sabia que mis opiniones más sabia que mi cultura tiene más autoridad que mi sentimiento más autoridad que mi valores más autoridad que mis opiniones más autoridad que mi cultura ¿por qué? Claro Está abalado por la autoridad de Dios Claro, estamos bien Porque es la palabra de Dios ¿Y Dios qué es? Y el sentimiento No cambia Los sentimientos, valores, opinión y cultura van cambiando La palabra de Dios cambia No cambia Y en referencia a los sentimientos, valores, conducta, opiniones y cultura ¿Los pensamientos de Dios cómo son? Inmuntables Pero nosotros somos más inteligentes que los de Dios Claro, o sea Para llevarme valor a lo que estoy leyendo Como para doblegar mis sentimientos Como para considerarlo Más importante que mis valores, opiniones y cultura Lo tengo que considerar un pensamiento superior El origen de la palabra de Dios es superior Porque viene de Dios Y yo soy un débil, simple, diminuto, insignificante ser humano ¿Sí? Y Dios es inmenso Lo sabio del hombre es lo más necio de Dios Lo necio de Dios Y la construcción en griego es Si Dios tuviera los necios Es más sabio que los hombres Bueno A mí me gusta Yo prefiero decir, como dice el Señor Porque mis pensamientos Como los cielos Están más arriba que la tierra Si mis pensamientos están por encima de los tuyos Olvidate No hay punto de comparación No lo vas a poder entender Dios siempre sabe más Dios siempre es más inteligente Dios siempre Tiene razón Aunque a mí me parece que no Y les digo A mí a veces me parece Que yo tengo razón Esa es mi carne Y tengo que doblegar mi voluntad Y sujetarla a la voluntad de Dios Es un ejercicio que lo tengo que hacer O no te pasa que dudas Y no confías en Dios Y a veces tenés tu Hacés grande tu problema Y no te das cuenta que Dios es mucho más grande Y te ha encontrado Un montón de veces nos pasa eso Y a mí me Y a todos nosotros La experiencia nuestra Es que por momentos La palabra de Dios En algún momento de angustia Te viene Y vos te das cuenta Que Dios hablándote Porque te pega bien En el centro de la cabeza Y te parte Como dice ahí La espada de los filos Te penetra hasta el corazón Y vos decís Soy un tonto Por dejar en el celular El servidor Para terminar la frase No, bueno No salgo Yo normalmente lo dejo mudo Pero igual va a vibrar Jorge, puede tenerlo Para Tratar de no tirarlo adentro De un palco con agua Gracias Para que no me moleste Porque voy a empezar a vibrar Bueno Me controlo Me concentro ¿Pero no es que los pensamientos de Dios Indiados de la Biblia son eternos? ¿Cómo? ¿No es que los pensamientos de Dios Indiados de la Biblia son eternos? Sí Y nosotros somos morales y amigos Sí Él es inmutable Nosotros cambiamos Él es eterno Nosotros somos temporales Nosotros estamos sujetos a cambio Completamente Yo hace 30 años Era un joven Y ahora Soy un poco menos joven Yo soy el grupo De los muchachos de aquí Bueno Cinco minutos Vamos a aprovecharlos Inspiración Significa Beto Significa que Dios escribió Escribió la Biblia A través de la G Segunda de Timoteo 3.16 Segunda de Pedro Primera 1.20 21 Bueno Segunda de Timoteo 3.16 Habla de la Escritura Toda la Escritura Es inspirada por Dios Vamos a examinar El texto de Segunda Pedro Que es muy importante Estos dos textos Son la base De la doctrina De la inspiración Uno se refiere A los textos Como inspirados Y ahora vamos a Ver Como Dios Controló También A las personas Segunda de Timoteo Segunda de Pedro 1.20 21 Quien lo tiene Lo puede leer Entiendo primero esto Que ninguna profecía De la Escritura Es Interpretación Privada Porque nunca Porque nunca la profecía Fue traída Por voluntad humana Sino Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo inspirados Por el Espíritu Santo Pero como Gabriel No era que El escrito es inspirado Y los hombres No son inspirados Bueno Lo que pasa es que son Distintas palabras En el original Aunque están Traducidas igual Acá Cuando Acá se está Refiriendo a las personas Pero fíjense Cómo viene el control De Dios Sobre la persona Dice Entendiendo Primero esto Ahora Tenés que entender esto ¿Sí? Te lo voy a decir Más porteño Para que te entre En el marote Abrí la cabeza Entendé bien esto Ninguna profecía De la Escritura De la interpretación Privada Yo no puedo hacer La interpretación Que a mí se me ocurre ¿Sí? Y fíjate esto Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad humana O sea Pedro está diciendo Yo como profeta Cuando escribo Profecía Cuando escribí Profecía Cuando dije Profecía Cuando tuve algo Que ver con la profecía No fue porque A mí se me ocurrió No es que yo me sentí En ese momento Que tenía que Comunicar la palabra De Dios Lo que sintió Pedro no importa Acá hay una obra De Dios En el momento De dar la profecía Porque la palabra Es de Dios No es de Pedro Pedro solamente Es un instrumento Un vehículo Para que la palabra De Dios De Dios Sea comunicada Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo inspirados Por el Espíritu Santo Y la idea De acá Acá es un término Es un término Hemanáutico Donde Es un barco Que es Soplado Y movido Por el viento Entonces Ahí la palabra Traducida Inspirada Realmente fueron Fueron movidos Motivados Impulsados Por Dios ¿Sí? Estaba hablando de la palabra Por el Espíritu Santo O sea que El Espíritu Santo Los movió A escribir ¿Entienden? No es voluntad Mía Hoy yo Voy a escribir Dijo Pablo Primera de Timoteo Ni siquiera sabía Que íbamos a poner Ese título A ese libro A ese Pistole de la Biblia Él escribió Una carta a Timoteo A él Él fue Movido Por el Espíritu Santo A escribirla Y dio El Espíritu Santo Controló Lo que él escribió Y esto es muy importante Porque Dios usó personas Y usó las personas Con sus características personales Con su estilo de literario Compartiéndonos Las emociones De estas personas Porque Para lo que Dios Nos quería comunicar Era útil a su propósito Y no escapa De su control ¿Sí? Entonces nosotros tenemos Justamente lo que Dios Quería que tuviésemos Expresado de la manera Que Dios quería Que se exprese Por una persona Por un ser humano Controlado Por el Espíritu Santo De manera que Nosotros tenemos La palabra de Dios Con el sentimiento De Dios Con la idea de Dios Para cada uno Para cada uno de nosotros Eso es Inspiración Y eso es lo que se refiere A las personas Él no solo utilizó La gente Externamente Él la movió Internamente Para crear una palabra Que durará Eternamente Copien eso Y terminamos Bueno Bueno Es parte de mi explicación No es que Él lo usó Mecánicamente Y ahí escribieron Dios le dictó Y alguien le escribió No es eso Él lo movió Internamente Controlado Para el Espíritu Y lo hizo Escribir una palabra Que va a ser La palabra de Dios Eterna Porque Dios Lo controló Impresionante Y milagroso ¿Alguna duda? ¿Esto lo van a preguntar Eterna Sí, obvio Esto sale un botán Con lujo de detalles Eterna Eterna Es una realidad Eterna Todo O sea Usó Una persona Controlada Por el Espíritu Y Con sus características Personales No es listo Oramos y nos lo decimos Señor, gracias por esta clase Gracias Por lo que podamos aprender De tu manera